Peña abre por el costado de la izquierda Dejando donde estaba el Mango Sánchez, el balón filtrado Ferreira, el primero para Argueta, estaba llegando con ese balón ¡Un gol! ¡Colo, gol! ¡30 segundos! La oportunidad puede ser para el segundo, señoras y señores Allá en la humanidad de Pinedo Alán al poste Sanders de nuevo ¡Otro poste! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cacatara! ¡La ficha! ¡La ficha por fin! Después de dos balones al poste El balón queda botado Sanders pega en el palo Y ahora sí, la ficha Aguilar Fíjate esta Sanders Pineda Fíjate Patrick Ferreira como le roba la pelota al camello delgado Le rompe el arco Palo Pineda Sanders Palo Y la ficha Aguilar le dice que sí Con la palomita ¡Din, din, 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 din! ¡Cayó por fin! Vida 2 Real Sociedad Cero Te lo marqué Mauricio Es muy endeble Es muy light Lo de la Real Sociedad Marcando en defensa La ficha Mirada atenta La mirada de asesino Que va a colocar ese balón allá En la olla Que a cada quien agarra a su pareja Se viene la ficha Mande ese balón Con mucho veneno ¡Gol! 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 ¡Patrick Ferreira nuevamente Con baile incluido La presentación ha tenido en el último tiempo Lo hemos llevado en dos partidos Es el tercer gol consecutivo de Patrick Ferreira La defensa de Real Sociedad La zona defensiva de Real Sociedad Es un Es una invitación A que los del Vida Hagan lo que quieren Solo el goleador Cabezazo Y adentro Nada que hacer Para Pineda Tres para Vida Cero para Real Sociedad Y no se va ahora Pero Va Camilla Y Gutiérrez Me parece que se terminó de Aumentó el enojo Del número 24 Y capitán Momentáneamente Se viene el del Chano ¡Atención! ¡Se cobra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Vida! ¡Cocotero! ¡Hace hat-trick! ¡Patrick Ferreira! Se ganó Que el árbitro le anote El gol a él Y se lleve la pelota Pero déjeme verlo A ver Blasco con el... ¡Sí! Fautogol Fautogol de Urmeneta Mauricio Tan mal no estoy Así que No hay hat- No, no Es gol de clarísimo De Urmeneta Que mete Que mete la peinada Se la clava el segundo palo A José Mariano Pineda Pero estuvo bicho Ferreira Salió corriendo Lo festejó Me parece que Selvin Brausen Anotó a él 4 a 0 Para el Vida ¡Solvin Brausen!